Las evidencias que dejan al descubierto quién mató al pequeño Dylan Santiago Castro Hay tres personas señaladas como presuntos sospechosos de la muerte del pequeño Dylan Santiago Castro, el niño de dos años, a quien le cortaron la posibilidad de seguir respirando y le arrebataron la vida a causa de una encefalopatía hipóxica, es decir, una asfixia mecánica. Luego del hallazgo del menor, las autoridades fueron hasta la casa donde Dylan Santiago vivía con su mamá, en unas condiciones muy tristes. La mujer, quien desde el comienzo del caso ha dejado muchos interrogantes por sus declaraciones que contradicen acciones y su actitud especial no ha brindado mayor información a las autoridades. Fue la propia mamá quien indicó que solo dejó por unos minutos solo al menor y luego este desapareció sin dejar rastro. Según los detalles entregados por Deli y Uriah Rivas, el 6 de febrero, día en que el menor desapareció, ella se encontraba con él en la casa donde vivían. La abuela, madre de la mamá, fue quien dio las primeras declaraciones públicas. La mujer le dijo a uno de los medios de comunicación nacional que Dylan Santiago estaba en la cocina con la mamá y que lo dejó allí solo por un momento, mientras alistaba una ropa para lavarla y llevaba algo de leña para la estufa. Todo esto ocurrió en 5 minutos. Cuando la madre regresó a la cocina, Dylan Santiago había desaparecido misteriosamente. Luego de percatarse de la ausencia del menor, Derli se comunicó con sus vecinos y comenzó a buscar a su hijo. Ella describió que tenía una prenda azul, chanclas y pañal. Pero la historia comenzó realmente el 3 de enero de 2024, cuando Derli y Uriah Rivas, junto con Dylan Santiago, llegaron a vivir a la zona rural de Usme, al sur de Bogotá. Según su hermana, Lady Joana Rivas, huyendo de los maltratos de Marlon Castro, el papá del menor, al que denunció en noviembre de 2023 por violencia intrafamiliar en el municipio de Ataco, el departamento del Tolima. Los días pasaron y poco más de un mes, exactamente el 6 de febrero. La mujer reportó que Dylan Santiago estaba desaparecido. Allí había comenzado la tragedia. Primero la mujer hizo una denuncia pública a través de las redes sociales y luego las autoridades se sumaron a la búsqueda del menor. Cuando fueron a la casa, se notaron evidencias que iban dando claridad a la presunta responsabilidad de la desaparición del menor. La casa está a 3 kilómetros de la carretera principal. Por una carretera destapada, hay que pasar una reja y subir varios metros de una pendiente. Luego de pasar varios metros de un camino rodado de vegetación, hay una quebrada con agua transparente que baja del páramo y algunos frailejones. Después hay una reja de más de 2 metros de alto y color azul envejecido que detiene el paso. Allí varios perros de raza criolla avisan con fuertes ladridos que alguien extraño está llegando. La casa tiene un solo piso, paredes blancas, puertas y ventanas metálicas de color verde. En sus alrededores se puede ver los rastros del aislamiento que hicieron las autoridades con cinta amarilla para la búsqueda del menor. Perley afirmó que no escuchó ni un grito, llanto del niño o algún sonido extraño. En la descripción entregada por la mujer y constatando los pasos que supuestamente dio ese día, la distancia que ella recorrió de donde dejó al niño hasta el lugar de la leña no tiene más de 4 o 5 metros. Al abrir la puerta de la cocina se encontraba una silla pequeña plástica de color blanco en la que sentaban al niño. También hay una estufa en la que cocinan con leña. Se podían ver varias ollas y alimentos. En el lavaplatos aún se observaba que reposaba un tetero de color amarillo sin lavar y junto a este había un par de platos sucios. La leña que supuestamente había ido a buscar la madre del menor en el momento en que dice ella que éste habría desaparecido sigue en el mismo lugar, amontonada en un espacio aledaño, a muy pocos pasos de la cocina, y justo allí, junto a la madera, se pudo ver un balde en el suelo que contiene la ropa que estaría remojando para lavar. De éste sobresalía todavía algunas prendas de Dylan. La versión de la madre del bebé no coincide con lo que Valentina Castro, una tía del niño, ha contado a medios de comunicación. La mujer afirmó que recibió la noticia de la desaparición por parte de una persona de la zona y que luego llamó a Derli para confirmar, pero que ella le dijo que dejara de inventar chismes, que no se metiera en su vida. Luego la tía llamó a la policía y desde ahí comenzaron a investigar. Agentes de la SIJIN, el GAULA, la policía y el ejército, personal del cuerpo de bomberos, vecinos y voluntarios, desplegaron un operativo por toda la vereda para intentar dar con el paradero del niño. Mientras que en redes sociales comenzaron a circular fotos del menor y mensajes pidiendo información para dar con su paradero. Mientras eso pasaba, la mamá salía en medios de comunicación a defenderse de supuestas acusaciones. El 10 de febrero, Diego Fabián Salazar, un trabajador de la vereda donde vivía Derli y su hijo, encontró el cuerpo de Dylan Santiago. Venía subiendo, resbalando mata por mata, mirando cómo sigue el cultivo. Llegaba cuando yo miro el niño botado. Lo que hice fue devolverme de una vez para avisarle a mi hermano, contó el hombre. Minutos después, llegaron las autoridades para hacer levantamiento del cadáver y confirmar que se trataba del pequeño. Lo encontraron boca abajo, solo llevaba puesta una camisa. Entretanto, Marlon Castro, padre del menor, que estaba fuera de Bogotá cuando ocurrieron los hechos, dijo que llevaba mes y medio sin tener contacto con Derli Rivas ni con Dylan Santiago, y que se enteró de la desaparición de su hijo el 7 de febrero, un día y medio después gracias a la llamada de un conocido.